ECHOO 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 Soy el Ole de Golem Era un chiste Me toca jugar para comprar las runas y runas Bienvenidos a la grieta del invocador Les dejaré una sorpresa Un hongo sorpresa 30 segundos para los súbditos ¿Buffieron el teaming verdad? Toma Toma Aquí no están pegando acá No mames No mames we Que pedo Tampoco me falta un skin por ese Ni vi we We're regresando del igual Se han generado súbditos No comprendo No Borramos ese tema La paz no existe Tu no conoces la guerra Bueno al menos la asistencia que se llevó el cumple Una poción más No No El fin que se llevó el trade Asesino por naturaleza Soy salvo No No hay niña No hay niña niña Mi fortuna está spammeando los skins Uy Tienes que hacer Un imbogador abandonado No, no, no El puerto de misiles abierto No, no, no No, no Lo puedo No, no La guerra no me cambió, yo cambié a la guerra Los buenos mueren, yo aprendí a la guerra El día del juicio vendrá para todos ¡Aquí lo es más de mi cargo, repito! ¡Mata es lo único que sé hacer! ¡Tenemos un ecofe! ¡Esto se va a poner feo! ¡Mata es lo único que sé hacer! 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 ¡No es personal! ¡Es muy personal! ¡Hora de dormir! ¡Para siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo creo que se hace hacer! ¡Suscríbete al canal! Me han matado el loco a ese, ¿no? ¿Cómo? No me mataron ni nada No Estras manos que la están peleando bajo la torre Chinga, man Es lo más de enfrentarte un chola pues aguanta un chingo Deja nomás que tenga el morelo Ah, 29, 100, bien, bien, salga. Deben estar partiendo, guppi. ¿Activo o todo? A mí me quedan de matar a golpe de blanco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién sigue en mi lista de Cavabry? ¡Qué mala! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Tanto quiera cargar, la mierda es Reconocí el terreno y me hizo lo que soy Otro hongo, otra víctima Las balas son música para mis oídos Pero si está cargando Soy uno con la jungla Nunca te enamores Unos cuantos airemos A muerte de un aliado Antes de ir al código Reconocí el terreno y me hizo lo que soy Unos cuantos Conocí el terreno La mierda se quedó en 78 Menos que porque ya perdieron Pues si, vete, 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 vayas media hora conectándotelo Es que la mierda no tarda Aguantamos todo lo que pudimos, pero ya, 4 contra 5 no podíamos Y sin tanque Pero es que la vaina no carga Que huevo Pero ya están en la pantalla estadística o que? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad!